sus inversiones, sus bienes muebles e inmuebles, dieron en comodato propiedades creadas para otros fines más nobles y dejaron al IPE en la ruina. Con estos antecedentes nos queda claro que el panorama era y parece que sigue siendo un desastre. Uno de los problemas centrales radica en que durante los gobiernos anteriores se prestaron a sí mismos los recursos financieros del IPE con el consentimiento de los integrantes del Consejo Directivo, aquellos de los que nos habló la maestra Adriana hace unos momentos. Se hicieron ventas de inmuebles a precios ridículos y despilfarraron el dinero, pero no solo eso, además se hicieron a sí mismos préstamo el gobierno del Estado y aparte retuvieron las aportaciones que hacían los trabajadores y los entes públicos que fungían como sus patrones. Las aportaciones que les correspondía hacer a través del subsidio del gobierno del Estado según la ley, dio este, el gobierno del Estado, solo una parte y a cuenta gotas para pagar de manera urgente pensiones de jubilados y pensionados.